La mañana de este martes el automóvil marca Hyundai y modelo Sonata patente PY5596 seguía en el fondo de la quebrada Guayipén donde terminó su loca carrera. Según el relato de testigos, el vehículo se desplazaba a gran velocidad por el eje que conecta Villa Italia con el centro de San Antonio cuando al llegar a la curva se salió del camino y voló varios metros antes de detenerse en el fondo del barranco. En el lugar a los servicios de emergencia tuvieron que extremar medidas para rescatar a uno de los ocupantes que resultó con lesiones de gravedad. Todo esto mientras, según la versión de testigos, un segundo pasajero huyó del lugar de los hechos. Hubo un impacto súper fuerte, como cerca de las 12 de la noche, se volcó un auto que venía a mucha velocidad y cayó a la quebrada para abajo. Y habían dos personas heridas pero uno se arrancó. Según los vecinos del sector, el enlace Guayipén se ha convertido en una zona muy peligrosa para peatones y automovilistas debido a la gran velocidad a la que transitan los vehículos por este tramo. Esta alternativa a San Antonio incluso ha sido escenario de accidentes con consecuencias fatales y de ahí la milagrosa escapada de los ocupantes de este vehículo que resultó con daños totales.